Han pasado siete años desde que Paco Fernández Ochoa, el único español que ha conseguido una medalla de oro de slalom especial en unos Juegos Olímpicos de invierno, nos dejará. Blanca y Lola Fernández Ochoa han seguido la estela blanca de su hermano para convertirse en dos mujeres de renombre en el mundo del esquí. En esta ocasión, ambas han organizado un evento en Andorra la Bella para promocionar el esquí entre los niños que sufren alguna discapacidad. La estación de Gran Valir ha sido el escenario de una esquiada solidaria organizada por las hermanas Lola y Blanca. Han estado acompañadas también por el piloto de rallies Albert Llovera, que también sufrió una discapacidad. Albert fue con 17 años el esquiador más joven en participar en unos Juegos Olímpicos de invierno. Las hermanas Fernández Ochoa han querido promocionar el deporte blanco entre los niños que sufren algún tipo de discapacidad y es que para Lola Fernández Ochoa este tema le afecta de manera muy personal. La hija de esta sufrió una discapacidad y por ello ha querido contar con su hermana Blanca, con la que mantiene una relación muy buena para llevar a cabo este evento. Blanca y Lola se han llevado a 10 familias que tienen algún niño con discapacidad. Por otro lado, se ha hecho una donación de 5.000 euros para fomentar la práctica del esquí entre los padres de niños con minusvalía y que padecen una situación económica poco favorecedora.